dos empleados trabajan en una fábrica de placas de construcción en san justo están tranquilos hasta que aparecen tres delincuentes armados como el vídeo tiene audio mejor mira los tres delincuentes que entraron a esta fábrica de san justo se fueron con un cuarto que los estaba esperando afuera en un auto de color gris se llevaron 50.000 pesos y cinco teléfonos celulares de la flota que tenía la empresa